Este es un combinación especial La Lugas en acusación con Pirata Boinga De los electa dinamito sound en la casa del reggae You know what? Reggae on the street Chica que te cae, que te pega Chica que te cae, que te pega Que penetra en el mar que te llega Y en tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma Ajá, que te cae ¡Gracias! 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 ¡Acoustic Session!